Cuasar TV, las noticias de Michoacán Hasta el momento no existe alguna acusación por mala actuación u omisión contra exfuncionarios del puerto de Lázaro Cárdenas, aseguró en Morelia Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de puertos y marina mercante. Dijo que la decisión de que la federación tomara las riendas del puerto solo fue para prevenir cualquier irregularidad. No hay nadie acusado de ninguna cosa ni por omisión ni por una mala actuación. Lo que pensó la federación y lo que hizo la federación fue actuar antes de que pasara cualquier cosa. Eso fue lo que hicimos, hicimos un acto de prevención. No estamos atacando a nadie, sencillamente pensó el gobierno federal que habría que robustecer, no ser laxos. Ruiz de Teresa acudió a Michoacán para ultimar detalles con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa sobre el desarrollo que se hará en Lázaro Cárdenas para ubicarlo como un puerto de clase mundial con una inversión de mil millones de dólares. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció la construcción de dos cuarteles militares para blindar la frontera de Michoacán con los estados de Jalisco y Colima tras reconocer que son zonas copadas por el crimen organizado. Se va a empezar a construir un cuartel para albergar un batallón del lado de Jalisco y en los próximos días empezará la construcción también de un cuartel en Cualcomán en donde albergará de uno a dos batallones. Con estas acciones se trata de sellar la frontera de Colima, Jalisco y Michoacán. Vallejo Figueroa dijo que en Michoacán se encuentra listo para que se ponga en marcha en la entidad el mando único. Solo falta afinar detalles de coordinación con los alcaldes. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. De inmoral y denigrantes calificó el dirigente del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández Orozco, de las declaraciones hechas por la senadora panista Luisa María Calderón en contra de integrantes de organizaciones sociales del Estado. Sin mencionar el nombre, la panista criticó también la propuesta de acción nacional para la desaparición de poderes en la entidad. Creo que es inmoral y denigrante que personajes o autores políticos en este momento hagan ese tipo de declaraciones o conjeturas hacia los michoacanos. Creo que los michoacanos merecemos otra situación en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Y lo digo claramente por el asunto que se manifestó de la desaparición de poderes. Osvaldo Fernández ratificó el respaldo del Partido Revolucionario Institucional hacia el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, y el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, ante los embates, dijo de una guerra sucia. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Los supuestos empresarios que acudieron a la Cámara Alta y fueran acusados de ser caballeros templarios por la senadora Luisa María Calderón buscan el desafuero de la legisladora para demandarla, ante lo que el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez, consideró que el tiempo le dará la razón a la panista. No se trata de avalar o no avalar. Yo lo que puedo afirmar en este momento, por convicción personal, por convicción personal, tengo la convicción personal de que el tiempo le va a dar la razón a Coco Calderón. Resaltó que los supuestos empresarios tienen derecho a buscar el desafuero y Cocoa a defenderse. Es un asunto personal que no involucra al partido y espera la resolución final para hacer una valoración. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El PRD presentará un nuevo protocolo de seguridad a nivel nacional para proteger a todos los alcaldes, que incluiría que usen chalecos antibalas, viajen en vehículos blindados y tengan escoltas, lo que beneficiará a los ediles michoacanos debido a la inseguridad, aseveró el dirigente estatal Víctor Baez Ceja. El Congreso Nacional ofreció un respaldo a los consejeros municipales, así como a la elaboración de un protocolo de seguridad para los presidentes municipales en riesgo de todo el país, en especial a aquellos alcaldes michoacanos que enfrentan situaciones complejas de inseguridad. Resaltó que no solo va enfocado a alcaldes de su partido, sino a todas las fuerzas políticas. Dijo que será entregado a las autoridades estatales y federales para que se valore. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. A siete días de que el Sindicato Democrático de Empleados Municipales tomó las instalaciones del Ayuntamiento de Morelia no hay avisos de solución que destrabe el conflicto. No hemos tenido respuesta. Nosotros queremos que nos lo hagan por escrito. Ya ha habido algunos acercamientos, pero queremos que la situación se maneje por escrito, porque bueno, hace un año y medio que prometieron algunas de las situaciones que estamos pidiendo en este momento, nos lo dieron de palabra nada más y no se cumplió. El sindicato que agremia a más de 200 trabajadores municipales señala que liberará las oficinas del Ayuntamiento y el acceso a las calles Allende y Galeana cuando las autoridades les den respuesta a los 10 puntos de sus pliegos petitorios, entre ellos que cese el acoso laboral. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Del próximo 28 al 30 de noviembre, el INSEP llevará a cabo el 25 Encuentro Nacional de Investigación Educativa con el tema Las reformas al artículo tercero constitucional, donde a través de conferencias, talleres, mesas de trabajo y de debate, especialistas en el tema de la educación expondrán sus opiniones respecto al tema. Lo que estamos generando nosotros es el espacio en donde pueda darse, generarse la información que nos permita entonces sí tener elementos de juicio para poder discernir sobre las situaciones positivas, negativas y más allá de que sean positivas o negativas, los impactos que tiene la aplicación de la normatividad en los nuevos contextos. Este encuentro será un espacio para todas las opiniones donde participarán personalidades como María Esther Aguirre de la UNAM, Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la CENTE, o Erick Avilés Martínez de Mexicanos 1º AC. Es decir, todas las voces tendrán presencia, destacó Maribel Granados. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.